Hace un ratito estaba hablando justamente con el Intendente Genuso sobre la situación que se había suscitado aquí. Un paro producto de otro paro, porque no se había pagado... O sea, trabajadores que paran porque no cobraron lo que tenían que pagarle porque un organismo estatal tiene a sus trabajadores también en una situación de huelga, entonces se demoró transferencias de recursos. Es un hecho que tiene esa particularidad en un marco mayor que es el problema que tenemos como producto de una resolución que tomó el gobierno de Macri de eliminar los subsidios del transporte público, que ese es el verdadero problema y la raíz de un problema que para nosotros es muy fuerte, muy grande, porque estamos hablando de un servicio que es vital en cualquier comunidad, el servicio del transporte público de pasajeros, al que se le ha eliminado un subsidio y obviamente para un municipio como Bariroche, tener que afrontar lo que significa ese subsidio es casi un imposible. Así que estamos viendo del gobierno de la provincia de qué manera concurrimos a acompañar cualquier camino de solución que en este sentido desde los municipios vayan buscando porque obviamente el transporte público de pasajeros urbanos es un servicio público cuya jurisdicción corresponde a la esfera municipal y son los municipios los primeros que tienen que buscar la negociación con las empresas, como lo han hecho hasta ahora siempre, para poder adecuar en el contexto que surge como producto de esta decisión que tomó Macri, que por supuesto nosotros no compartimos, nos parece absolutamente insensible lo que hizo, ver de qué manera podemos resolver este problema, que es un problema grave. Porque en algún momento se habló sobre que la provincia iba a dar el 50% de lo que correspondía al subsidio, ¿esto es así? El gobierno provincial como ha sido característico en esta gestión va a estar junto a los intendentes que tengan además la disposición de ser acompañados, si alguno no quiere nuestra compañía por supuesto no estaremos, pero cuando encontremos y nos pidan y quieran que podamos compartir y trabajar juntos para resolver un problema de esto, por supuesto que nosotros vamos a estar junto a esos municipios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!